Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a continuar con los elementos y los factores del clima en esta presentación introductoria, ¿de acuerdo?, de una serie de conceptos que tenemos que manejar. Si os acordáis, nos quedamos hablando de los frentes, y los frentes son una zona de superficie entre dos masas de aire de características diferentes, una fría y otra cálida. En los frentes se producen precipitaciones, entonces, como cuando vimos este mapa, vimos que al estar la península atravesada por un frente, pues en esas zonas se están produciendo precipitaciones. Las líneas que unen los puntos de igual precipitación se denominan isoyetas. Igual que las líneas que unían puntos de la misma temperatura eran isotermas, pues estas son isoyetas, ¿de acuerdo? Bueno, otro elemento del clima importante es la insolación, que es la cantidad de horas de luz que recibe la superficie terrestre. Como viene aquí, bueno, España es un país muy soleado, con mucha insolación, recibe más de 2.000 horas al año, pero hay grandes diferencias entre la cornisa cantábrica, la parte norte del país, con mucha menos horas de insolación que la parte sur. Hablaremos de eso cuando enfrentemos el tema. La nubosidad es otro elemento del clima, lo que pasa es que realmente en este tema vamos a hablar poco de nubosidad. Un elemento del clima del que sí vamos a hablar, y con una cierta extensión, es la presión atmosférica. Muy bien, ¿qué es eso de la presión atmosférica? Bueno, pues la presión atmosférica es el peso de la columna de aire que tenemos sobre nosotros. La atmósfera es una capa que rodea la tierra, y esa capa, vamos a cambiar aquí, esa capa que rodea la tierra, vamos a verlo en internet, vamos a buscar atmósfera, pues es una capa gaseosa, que está, vamos a buscar aquí un esquema que está encima de nuestras cabezas, y como estamos viendo aquí, la parte más baja de la atmósfera se llama troposfera, la siguiente estratosfera, hasta los 50 kilómetros, hasta los 80 kilómetros mesosfera, y por último termosfera. Toda esta columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas pesa, y ese peso es lo que se conoce como presión atmosférica, ¿de acuerdo? ¿Quién fue el primero en conseguir medir la presión atmosférica? Pues fue este señor de aquí, que como veis se llama Evangelista Torricelli, se llamaba, nació en Italia en 1608, y falleció en Italia también en 1647, o sea que vivió en la primera mitad del siglo XVII. Y como dice aquí, fue un físico, fue un matemático, e inventó el primer barómetro de Mercurio en 1643. El barómetro es el instrumento con el que se mide la presión atmosférica. Bueno, y esto es un retrato de Torricelli. Aquí en la parte inferior tenemos, pues, los primeros barómetros que construyó Torricelli. Tenemos un recipiente lleno de Mercurio, y tenemos una escala graduada. Y Torricelli observó que dependiendo de dónde estuviera situado el barómetro, esta columna de Mercurio, que se elevaba aquí, podía ser más alta o podía ser más baja. Y Torricelli intuyó que era la presión del aire sobre esta zona la que provocaba que el Mercurio subiera o el Mercurio bajara. Así que, mediante este primer barómetro primitivo que utilizaba el Mercurio, Torricelli hizo las primeras mediciones de presión atmosférica. Hoy en día, pues, no utilizamos el Mercurio para la medición de la presión atmosférica. Hoy en día, vamos a volvernos a la presentación. Hoy en día no utilizamos el Mercurio, utilizamos otra unidad. En este caso son los milibares. Y ya tenemos milibares. Su abreviatura es una M, una letra M y una letra B. Y decimos que la presión normal a nivel del mar serían mil trece milibares. Sería una presión normal. Todo lo que esté por encima de mil trece milibares es una alta presión. Y todo lo que esté por debajo de mil trece milibares es una baja presión. ¿De acuerdo? Altas presiones y bajas presiones. Si vamos a esta imagen, veremos que las altas presiones, es decir, más allá de mil trece milibares, se representan mediante una letra A mayúscula. Y las bajas presiones se representan mediante una letra B mayúscula. Cuanto más nos alejemos de mil trece, más potente será la alta presión o la baja presión. Como vemos aquí, tenemos una baja de mil doce milibares, prácticamente es una baja muy débil, una presión prácticamente normal. Le ocurre lo mismo a esta baja presión de aquí. Sin embargo, si vemos esta baja presión que está al oeste de Islandia, vemos que en su centro tiene novecientos setenta y dos milibares. Es una baja presión muy potente. Lo mismo ocurre con este anticiclón que tenemos aquí al este de la península escandinava. Está en mil trece mil treinta y seis milibares. Si la presión normal son mil trece, pues vemos veinte milibares de diferencia. Eso hace que sea una alta presión bastante potente. ¿De acuerdo? Las altas y las bajas presiones son elementos fundamentales para entender el clima. Normalmente, en una baja presión, el aire asciende y en una alta presión, el aire desciende. Y como hemos visto en clase cuando, no sé si os acordáis de, vamos a echarle un vistazo a los tipos de precipitación, ¿qué ocurría cuando una masa de aire ascendía? Cuando una masa de aire asciende, su temperatura desciende, es decir, se enfría. El vapor de agua que lleva en suspensión condensa, porque al bajar la temperatura disminuye su capacidad para contener vapor de agua. Y, por lo tanto, ese vapor de agua condensa y finalmente se produce una precipitación. Así que, en principio, aquellos mapas, aquellas zonas del mapa donde tenemos bajas presiones, son zonas donde el aire asciende. Si el aire asciende, su temperatura se reduce. Si su temperatura se reduce, se produce condensación y finalmente precipitación. De hecho, si nos fijamos, las bajas presiones que aparecen en el mapa suelen estar asociadas a frentes. Es decir, son zonas donde se están produciendo precipitaciones. Así que, en las borrascas tenemos aire que asciende y, por lo tanto, un tiempo inestable. ¿Qué ocurre en las altas presiones? En las altas presiones tenemos aire que desciende. Si el aire desciende desde las capas altas a la superficie, el aire se calienta. Si el aire se calienta, aumenta su capacidad para contener vapor de agua. Por lo tanto, no se producen precipitaciones. En los anticiclones tenemos tiempo estable. No se producen precipitaciones. Hay quien, algunos de vosotros, dice, con los anticiclones hay buen tiempo. Cuidado porque en la Antártida puede haber hasta 80 grados bajo cero y eso no es buen tiempo. Lo que provoca el anticiclón es aire que desciende y ausencia de precipitaciones. Tiempo estable. Eso no quiere decir que el tiempo sea bueno. Bueno, las presiones provocan que el aire se desplace de las altas presiones a las bajas presiones y conllevan vientos. ¿Cómo se mide? Bueno, pues la dirección se mide a través de las veletas y la velocidad del viento se mide a través de los anemómetros. ¿De acuerdo? Así que la veleta mide la dirección y el anemómetro mide la velocidad. Normalmente la dinámica que se produce es que el aire circula desde las altas presiones hasta las bajas presiones. ¿De acuerdo? En el hemisferio norte las altas presiones giran, el aire gira a la vez que desciende, gira en sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Muy bien, cuando las líneas que unen los puntos de igual presión, las isobaras, fijaros que ya han salido tres palabras que empiezan con iso. Isotermas, las líneas que unen igual temperatura, isoyetas, las líneas que unen los puntos de igual precipitación, e isobaras, las líneas que unen puntos de igual presión. Cuando las isobaras están muy próximas unas a otras, hay una gran diferencia de presión y eso indica vientos fuertes. Cuando las isobaras, como vemos en la parte inferior del mapa, están muy separadas unas de otras o prácticamente no aparecen, tenemos ausencia de viento. Prácticamente no hay gradiente entre zonas de alta presión y zonas de baja presión. Bueno, esa sería la introducción a los elementos del clima. Y ahora pasaríamos a hablar de los factores del clima. Todo esto es una introducción, todavía no nos hemos metido en el tema. Pero bueno, vamos a estos conceptos, hay que manejarlos e intentar comprenderlos para poder desarrollar un tema y poder hacer las prácticas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir, vamos a empezar con los factores del clima. Si los elementos del clima decíamos que eran variables, cuantificables, la temperatura, podemos decir los grados que tenemos, la precipitación, podemos decir los litros que es de precipitación por metro cuadrado, la insolación, podemos medir el número de horas de sol en un día o al año, la presión es también cuantificable mediante los barómetros y se miden en milibares. Los factores influyen en los valores que tienen los elementos del clima. Como vemos aquí, un primer factor, unos primeros factores, podríamos llamarlos de carácter astronómicos, es decir, ¿por qué los elementos del clima en la península van a variar? Pues varían, entre otras cosas, una cosa, un elemento que las condiciona es la latitud de la península. En el tema uno os acordaréis que decíamos que la península ibérica se desarrolla entre los 36 grados norte de la punta de Tarifa hasta los 43 grados de latitud norte de la punta de Estaca de Vales, es decir, la península se encuentra entre los 36 y los 43 grados de latitud norte. Eso hace que estemos en las latitudes medias, no estamos en las zonas tropicales, no estamos en las zonas árticas ni antárticas, estamos en las latitudes medias del planeta. Y eso tiene una serie de efectos sobre los elementos del clima, ¿de acuerdo? Provoca también, por ejemplo, que durante las estaciones, pues tenemos unas marcadas estaciones de verano y de invierno que, por ejemplo, están ausentes en las zonas tropicales o en las zonas ecuatoriales, donde apenas hay diferencia entre el invierno y el verano. Otro factor muy importante y que explica las variaciones de los elementos es algo que se conoce como corriente en chorro. Y me diréis, bueno, ¿de qué se trata eso de la corriente en chorro? Bueno, pues vamos a intentar verlo. Nos vamos a pasar a... Nos vamos a pasar a este documento de aquí. Vale, y nos va a servir esta imagen de aquí. Nos va a servir. Bueno, como vemos aquí, no sé si os acordáis que la capa inferior, la capa inferior de la atmósfera era la troposfera. Y como vemos aquí, aquí estamos viendo que la tropopausa es el límite entre la troposfera y la siguiente capa. En las zonas polares está en torno a los 9 kilómetros de altitud, tropopausa polar. La separación en las zonas de las latitudes medias está en torno a los 11 kilómetros. Pero si me voy a las zonas tropicales, la tropopausa está en torno a 15 kilómetros. Bueno, como vemos ahí, ¿cómo se salvan esas diferencias de 9 a 11 y de 11 a 15 kilómetros? Esos dos, esos cuatro kilómetros, ¿cómo se salvan? Si lo vemos aquí en una sección, se salvan mediante un sistema de corrientes de viento que se han llamado chorro polares, o en este caso, en el que está entre la tropopausa temprana tropical, se llaman chorros tropicales. Eso es lo que se conoce como corriente en chorro o jet stream, ¿de acuerdo? Aquí vemos un dibujo de, vemos la corriente que se llama jet stream o corriente en chorro, cómo va circulando y a veces circula más rápidamente, con lo cual es, digamos, más paralela a las coordenadas geográficas, a la red de paralelos, pero a veces su velocidad se reduce y el jet stream o corriente en chorro comienza a ondularse, ¿de acuerdo? Comienza a ondularse. Vamos a volver a la presentación. Bueno, como vemos aquí, dice, se trata de una corriente tubular, es decir, en forma de tubo, que se produce en las capas altas de la atmósfera, y hemos visto que está entre los 9 y los 10 y los 14 kilómetros de altura, que tiene un sentido, o este, este, y que puede alcanzar enormes velocidades, estamos hablando de 300-400 kilómetros por hora. Se conoce como jet stream o como corriente en chorro. Como vemos en el dibujo, pues va desde las 1.000 a las 3.000 millas de longitud, es bastante largo, y de 1 a 3 millas de grosor, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué es importante el jet stream? Vamos a regresar al documento anterior. ¿Por qué es importante el jet stream? Pues el jet stream es importante porque cuando circula más lentamente y empieza a ondularse, se forman lo que se conocen como crestas y vaguadas. Esto es una vaguada y esto es una cresta, esto es una vaguada y esto es una cresta. En las crestas se forman anticiclones, y en las vaguadas se forman borrascas. Si ustedes se fijan, el giro que provoca el jet stream, que es una corriente de oeste a oeste, en las crestas el giro es en sentido horario, así que lo que provoca es que este aire descienda desde las capas altas a las capas bajas de la atmósfera, y se produce un anticiclón. Mientras que el giro en las vaguadas es en sentido antihorario, provocando borrascas. Muy bien, pues eso, aquí vemos como los anticiclones, básicamente es un aire que desciende, y como las borrascas es un aire que asciende. El anticiclón gira en sentido horario, en el hemisferio norte, y la borrasca en sentido antihorario. Pues el jet stream va a provocar la aparición de borrascas y de anticiclones, y va a condicionar el clima que vamos a tener y el tiempo en la península. Bueno, un tercer factor que va a crear también, va a modificar también los elementos del clima, es el frente polar. Bueno, esto del frente polar es un concepto un poquito ambiguo, pero como vemos en el dibujo, tenemos como unas células, unas células convectivas, no sé si os acordáis que hemos utilizado ese término, entre la zona ecuatorial y los trópicos, en las latitudes medias y en las zonas árticas y antárticas, tenemos como unas, aquí dice que se llama célula de Hadley o célula de Ferrell, y si os fijáis...